Bueno chicos como están, espero que estén bien y sean bienvenidos una vez más en el canal Antes de comenzar el video quiero pedirte que te suscribas al canal Porque más del 50% de las personas que miran mis videos no están suscritas Así que les pido que se suscriban al canal porque si miran mis videos es porque te gustan Así que no olvides suscribirte También no se les olvide dejar su buen like en el video Porque eso me ayuda a mi saber si a ustedes les ha gustado el video Así que no se les olvide dejar su like en el video, es muy importante para mi Abajo en la descripción les dejaré mis redes sociales por si quieren seguirme Así que amigos sin más spam comencemos con el video Bueno chicos lo primero que hablaremos en este video es sobre la situación de Denil Maldonado El jugador que se fue de préstamo por un año al Pachuca de México Denil no ha podido demostrar que se merece ser fichado por los Tuzo Pues él no tiene la culpa, la culpa es gracias al paro mundial y a la situación con la pandemia Pero a pesar de todo esto hay buenas noticias para el jugador Y para la directiva del Motagua El presidente del Motagua Pedro Atala se comunicó con los directivos del Pachuca Y hablaron de cómo se encuentra el jugador y si quieren contar con él hasta diciembre Pues la buena noticia es que Denil Maldonado tendrá 6 meses más para poder demostrar que tiene las condiciones para quedarse en México Los directivos de los Tuzo hablaron de que si no hay oportunidades por el paro alargarán el préstamo de Denil para decidir si comprarlo o no Así que chicos Denil podría quedarse en el Pachuca si se le dan las cosas dentro de la cancha Esperemos que si, Denil es un gran jugador y tiene un gran futuro y esta es su primera experiencia en el extranjero Le deseamos lo mejor al defensor para que pueda ser parte del Pachuca de manera oficial O sea, comprando su ficha Así que chicos, continuamos con lo siguiente es de Matías Garrido Ya que Matías Garrido es una duda para la siguiente temporada en Olimpia Garrido es uno de los jugadores que ha estado a la altura del club deportivo Olimpia Una pieza fundamental para la creación del juego del club Pero por qué ponen en duda a un jugador tan valioso Lo que pasa es que quien dio la señal de la salida fue el mimísimo Garrido Porque aún en vivo con memes de la Liga Nacional le preguntaron de qué se siente jugar para la Olimpia El jugador dio gracias al club y demostró diciendo que era muy feliz Pero sobre su futuro habló y aclaró que la Olimpia tiene la prioridad Pero el club aún no le ha confirmado si contarán con él Es uno de los jugadores del club que se le vence el contrato Pero el club no se ha puesto la pila para pensar a quién quiere dejar y a quién quiere sacar Sabemos que la Olimpia tendrá muchas bajas pero algunas son por no renovar el contrato Como es el caso de Matías Garrido Esperemos que el club piense bien las cosas para que no deje ir a jugadores solo porque pueden Pero tenemos que considerar que los equipos están perdiendo contratos comerciales Y eso le afecta mucho a la economía de los clubes Así que chicos no sé lo que opinan ustedes al respecto de esto Quiero que dejen en los comentarios sobre los temas sobre el caso de Denil Maldonado Quiero dejar claro que en la parte donde dije no hay oportunidades Es por el caso de la pandemia No quiero decir que el club no les dará la oportunidad Espero que si tenga las oportunidades en el caso de Garrido no sé lo que piensa la directiva Y la verdad deseo que renueven muchos contratos porque si no sería el mismo club de hace dos años Donde ya no tenía a Kioto y Albert Ellis También vendiendo a piezas fundamentales como Alex López Que dejó un gran desequilibrio en el equipo dejando de competir como se debe No sé si ustedes se acuerdan que el Olimpia desde que dejó salir tantos jugadores valiosos No fue el mismo durante mucho tiempo Puede que le pase lo mismo si deja salir tantos jugadores para la siguiente temporada Bueno chicos solamente estos temas son de este video Espero les guste, no se les olvide compartir, darle like al video Recuerden que ustedes son una parte fundamental del canal Por eso siempre les pido like y comentario Porque así podemos interactuar aunque ustedes no lo crean Yo tomo muy en cuenta las opiniones de todos ustedes Así que si piensan igual o piensan diferente no importa Déjalo en los comentarios que yo lo estaré leyendo Bueno chicos para la gente que aún no se ha suscrito al canal Suscríbanse al canal, recuerden que más del 50% de las personas no están suscritas Así que chicos yo me voy a despedir de este video Yo soy Giovanni Llanes y nos vemos a la próxima